Bueno, pues queda Portugal Quedan 4 países, solamente ya ronda de televoto Vengito, Moldavia, Portugal y Bulgaria Y por favor, Portugal tiene 75 votos a favor Y se va a quedar primero y va a ganar Portugal Lo he dicho, yo votado por ellos Hola, Moldova, Moldova, no Bulgaria De esa manera ya no... ¡Belgium! ¡Belgium! Y aún no fue suficiente para pasar el líder Y actualmente Portugal está en el primer lugar Con 382 puntos Y está la quinta ¡Francí a 11! Y España último, me da de prever Yo creo que es la radio que ha hecho hoy The country, given the third highest score With 264 points Is Moldova No, no, no No llega, no llega No llega Portugal, ganadora Portugal, vencedora It was not enough for Moldova to pass the leader right now Only 8 points left ¿Pero qué me estás contando? La mejor posición con esa canción que tú me traís Portugal, Portugal, Portugal Portugal y Bulgaria Están bien Y mira, es que hemos comido el récord de puntos 7 points Is Bulgaria ¡Belgium! 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 ¡Cincuenta! ¡Cincuenta años participando y por fin! ¡Ganando! ¡Fátima tenía razón! ¡Fátima tenía razón! ¡La Virgen de Fátima! ¡Cincuenta años después! ¡Que ganaba! ¡Belgium! ¡Sí, sí, sí! ¡Has ganado, hermano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡La primera vez! ¡50 años concursando! ¡Ya era hora, coño! ¡Que nos vamos a Lisboa! ¡Nos vamos a Lisboa! ¡Nos vamos a Lisboa! ¡Vala! ¡Ha llegado, ha cantado cuatro veces y le ha sobrado! ¡No es diez de nada, el pobre! ¡Vala! ¡Iba solo, humilde, como es él! ¡758! ¡Eso es récord! ¡Récord! ¡Pues ya está! ¡Portugal ganadora por la primera vez en su historia! ¡Como tiene que ser! ¡Como la mejor canción que han llegado nunca! ¡Era ahora o nunca! ¡Y lo ha conseguido! ¡Ole, Portugal! ¡Fuerza! ¡Y nos vemos en Lisboa! ¡Ven que viene! ¡Voy a la historia! ¡Pero quiero en serio! ¡Fuerza, Portugal! ¡Fuerza, Portugal!